12 horas con 34 minutos, abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida. Saludamos a Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC, para conversar sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Bienvenida Lidia, le saluda Patricio Peralta. Coméntenos, el día de ayer se presentó, se realizó la presentación de un mural en el Centro Histórico. ¿Quién lo realizó y qué representa, qué significa este mural? Sí, tenemos un pequeño problema en el audio, si puede activar por favor el micrófono. ¿Ahí? Perfecto, ahora sí Lidia, le escuchamos. Bueno, gracias Patricio por este espacio de Radio Pichincha. En realidad, ayer fue el Día Internacional de la Desaparección Forzada, donde ASFADEC hizo la revelación de un mural por los desaparecidos en Ecuador. Para nosotros tiene vital importancia, puesto que nosotros allí estamos manifestando que queremos que el Estado ecuatoriano y el gobierno nos escuchen. Al mismo tiempo que también abrazamos al resto de países, más de 80 países del mundo que viven en la misma tragedia que nosotros. Como tú sabes, pues nosotros siempre estamos en los plantones, siempre estamos activos, ya que nuestros seres queridos no han regresado a casa. Entonces, este mural significa eso, la exigencia de que lo sigan buscando, de que se mejore la implementación, tanto en profesionalización y capacitación de los fiscales y agentes investigadores, para que brinden respuestas rápidas cada que un familiar presenta la denuncia de la desaparición de personas. Puesto que hasta ahora a nosotros no nos han dado respuestas. Hasta el año 2019, 1.392 casos en investigación. El año 2020 son 227 casos que se suman al 2019 y de enero a julio son 236 personas, es decir, 236 casos más que se sumarían a la investigación. De manera que no hay respuesta. No queremos que los demás vivan la misma tragedia, el mismo dolor que nosotros hemos vivido, ya que si no era por esto, nosotros nunca nos hubiésemos organizado para exigir al Estado respuesta. Claro, dentro de esta tragedia y este dolor que han vivido las familias, y lo comentaba usted, la capacitación de los agentes fiscales, quienes realizan las investigaciones, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cómo ha sido la actuación de los fiscales en varios de los casos que ustedes tienen dentro de esta asociación? ¿Cuál es la crítica justamente o cuál es la revictimización que han hecho estos agentes en estos procesos de investigación de casos de personas desaparecidas? Bueno, te cuento que desde que empezamos nosotros a vivir este dolor, no ha cambiado con los agentes investigadores. Tampoco, como decíamos, denunciamos ayer, que de 200 agentes investigadores que tiene la DINASEC es un número insuficiente, insuficiente para 1.800 desaparecidos de acuerdo a estas nuevas estadísticas que nos dan. Es lo mismo, ¿qué le dicen, por ejemplo? Espere no más, así mismo es, ya de volver, y se siguen manteniendo frases discriminatorias, pese a que en la ley orgánica de actuación de personas desaparecidas y extraviadas dicen que no deberían, ni la fiscalía, ni los agentes, ninguna institución estatal, referirse con frases discriminatorias, tanto al hombre o a la mujer, en denuncia por desaparición. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de buscarle. Pero si no están profesionalizados, no están capacitados, entonces siguen sumando al Estado nuestro, en el que estamos viviendo, porque, por ejemplo, en el caso de Roberto Borja, de Guayaquil, desapareció el 20 de julio, su familia nos llama todos los días y dicen no sabemos qué hacer, nos estamos volviendo locos. Sin embargo, la semana anterior, volví de nuevo a actualizar el afiche de desaparición de Roberto Borja, donde la gente dice que sí ha ido, que ha ido donde le han dado razón que estaría, pero que no la encuentran. Su familia vuelve a rehacer, digamos, la misma caminata que hace la gente, aparentemente, no te dicen que nunca lo han visto por esos sectores. Entonces, es una contradicción constante, que los agentes, no sé si en realidad, no tienen el verdadero conocimiento de investigación, para qué no nos den respuestas. Entonces, yo, la semana anterior, volví al teniente coronel Egas que me diga en qué estado está la investigación de Roberto Borja, de manera que me dijo doña Lidia, ya voy a ver, y hasta ahora no he recibido la respuesta de parte del teniente coronel Egas. Porque nosotros, como somos, somos el nexo entre el familiar, que cada vez va aumentando, en este caso, la cifra, y en este caso, pues, y la cifra, y a veces también de la fiscalía, ¿no? Claro, y justamente para dar cumplimiento con esta ley orgánica de aclaración en casos de personas desaparecidas y extraviadas que se aprobó en meses anteriores, en este año anterior, tenemos la necesidad de que exista una voluntad política, justamente. Ustedes han tratado de hacer acercamientos con el presidente Lenín Moreno y también con el presidente Guillermo Lazo, y no han tenido respuesta. Bueno, te cuento que nosotros, por ejemplo, al presidente Lenín Moreno enviamos varias cartas, pero nunca nos respondieron, no por la voluntad de recibirnos. Puesto que si nosotros teníamos, hasta el año 2016, la información de que habían 4.400 dosis aparecido cuando estaban los dos y dibujos como Fiscal General de la Nación, ¿no? Y luego, cuando ya vino el otro fiscal, pues, nos llamaron de manera urgente para decirnos que esa cantidad era errada, porque allí había hasta denuncias de mascotas, de bienes, y que de personas eran hasta las pérdidas de células. Entonces, es una burla, pues, una burla para nosotros, porque con eso ellos se lavan las manos para demostrar su ineficacia, ¿no? Entonces, nosotros, por el día que se posicionó el nuevo presidente, el señor Guillermo Lazo, agradeciendo un plantón, una marcha ese día, y le mandamos la carta a través de una rueda de prensa donde Radio Piscincia estuvo también allí, que fue el 14 de julio del año 2021, entregamos la carta en la coordinación y atención ciudadana, y esa carta, haciendo el seguimiento, esa carta pasa a la doctora Alexandra Vela, y yo creo que nos llamó la atención que esa carta nunca fue a conocimiento del señor presidente Guillermo Lazo. Entonces, por eso es que nosotros ayer, en el Día Internacional de la Desaparición Forzada, nosotros le pedíamos al señor Guillermo Lazo que nos reciba. Y también, denunciando estas cosas, y nosotros decimos, si nosotros mandamos un oficio a una persona, pues, es justo que esa persona lo conozca, pero no que estos mandos medios cojan y digan, no, es que esto no es para si el señor presidente no debe conocer, o no sé qué, no sé bajo qué mentalidad de ellos actúan. Si yo mando para el señor Guillermo Lazo, me sepa el señor Guillermo Lazo y él conocerla, pero no que empiecen a derivarla por órgano regular, como nos hizo conocer el señor Tomás Guayasamín, Dirección de Trata y Tráfico de Migrantes. Porque en una reunión que tuvimos, en agosto fue, ¿no? En agosto, sí. Y entonces yo le digo, bueno, señor Tomás, ¿qué pasó? Tenemos esto que ha venido donde usted, que nos responde. Y me dice, ay, es que nos vamos a reunir y ya sabe, y todo eso. Le digo, no, no, no. Le digo, usted nos responde de acuerdo al pedido de la carta. Si dice que no nos puede recibir, igual, escríbalo. Pero escríbalo, porque nosotros hemos dado una carta por escrito y queremos una respuesta por escrito. Entonces, al ver todas estas actitudes negativas, porque son negativas, estos funcionarios de mandos medios no tienen la capacidad suficiente. Como le decidimos a conocer ayer, como ustedes saben, como medios de comunicación, el señor vicepresidente, fuimos llamados por el señor vicepresidente, el doctor Borrero, y nos acercamos con él, con el compañero Vladimir Cosíos y mi persona. Ahí le dimos a conocer de la carta y todo eso, de manera que en la tarde ya me enviaron un correo de donde yo reenví esa carta con el recibido pertinente. Y esta mañana, será hace una media hora, que enviamos ya esa carta al correo que nos mandaron, de manera que ya se nos confirmó que la recibieron. Entonces, el señor vicepresidente nos ofreció que él va a analizar la carta y todas esas cosas donde nos dará respuestas lo más pronto posible. Claro. Ahora, hablando sobre la ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas desde su asociación, han criticado el reglamento que se elaboró a partir del Ejecutivo anterior, en el que, por ejemplo, no se le permite a los familiares participar de los procesos. Esto que significa excluir a los familiares justamente de los procesos de búsqueda y qué otras irregularidades más o qué otras críticas tienen a esta ley. Sí, sí nos llamó mucho la atención, puesto que nosotros, tú sabes que esa ley es demasiado, es muy amplia, es muy amplia porque también fue parte nuestra, es decir, nació también desde la organización civil, como es Asfadec. Entonces, porque nosotros presentamos el proyecto también cuando nos sorprendimos que había el proyecto de la Fiscalía que era igual al nuestro, ¿no? Pero bueno, al juntarse los dos, porque nos apadrinó allí la asambleísta Cuesta, al juntarse los dos el CAL, el CAL ordena que se junten los dos a la Comisión Ocasional de Desaparecidos en la Asamblea Nacional y sirvió para que se, es decir, se aprobó la ley por unanimidad de toda la asamblea presente. Eso fue el 19 de diciembre del año 2019, donde allí se daba 120 días para que el presidente de la República decrete un reglamento, cosa que lo hace en noviembre del año 2020. Publicaron el registro oficial los primeros días de diciembre del 2020. Y fuimos sorprendidos una vez más, puesto que habíamos mandado cartas a derechos humanos de esa época, cartas también a jurídicos de la presidencia de la República. Total, se burlaron de nosotros. No nos hicieron caso, como se dice, o como saben decir en la calle, no nos pararon bolas. Es decir, no le importamos esto. Son miles de personas. Si nosotros ponemos a sumar las miles de personas desaparecidas con sus familiares, hay familias que tienen 100 personas. Son muchísimos. Como hay muchos que dicen, es que los desaparecidos no damos votos. Claro que sí damos votos, pues. Sí damos votos, porque sumado a eso, formamos un gran número de familiares de personas desaparecidas. Entonces nosotros fuimos sorprendidos cuando en el reglamento dice que no se permite que sea veedor, veedor de la investigación de la persona desaparecida. Es decir, si mi prima está desaparecida, yo no puedo ser veedora de mi caso, de mi proceso de investigación. Cuando nosotros como familiares sabemos que quién es el que está con toda la información completa, es el propio familiar. Pero a mí que no me vengan a poner a Pepita Ceres, si ella no conoce nada de lo mío. Entonces, estas son cosas que van, más vale, aumentando el dolor, aumentando la falta de credibilidad ante un gobierno. Nosotros apelamos al señor Guillermo Lazo de que se nos reciba por estas y otras cosas. Por ejemplo, los medios de comunicación han tenido acceso a todo el proceso nuestro de exigencia, de visibilización, de movilización y de la caravana que hemos realizado justamente para dar a conocer todas estas anomalías. Por ejemplo, dice dentro de la ley y del reglamento, pues, que son varias instituciones que deben trabajar en conjunto. En una reunión del mes de agosto que tuvimos en la Fiscalía General del Estado, ahí se nos dice que el protocolo ya está listo. Pero habíamos pedido que se socialice con los familiares de manera que no. Ellos nos dicen, ya está listo, vamos a socializar. La socialización de ellos consiste en imponernos las cosas. Cuando hay cosas que no estamos de acuerdo, porque los primeros que sabemos somos los familiares. Y lo que hemos venido pasando, estas angustias de no saber, de quedarnos sin trabajo, de quedarnos sin nada, porque tenemos que hipotecar las cosas para ser de investigadores, y que todavía se nos siga maltratando. Cuando van a un caso de un desaparecido, a un agente que ya fue jubilado. Eso es otra cosa, que no tiene asidero, como se dice, es fatal. Claro, para ir finalizando y muy brevemente por el tema del tiempo, Lidia, el tema de la justicia en el Ecuador en casos de desaparecidos, ¿en qué situación está? Te cuento que en el tema de la justicia en el Ecuador, así como se dice, desaparecidos, para nosotros está desaparecida. ¿Por qué seguimos diciendo y aseverando que está desaparecida? Porque dentro de nuestros casos no hay ninguna persona pudiente. No hay ninguna persona que pertenezca a una clase jerárquica superior, ni que sea pariente de un general, ni tampoco que tenga poder económico. Sin embargo, en el tiempo, el licenciado Lerín Moreno nos dejó con la boca abierta cuando se denuncia el secuestro, en este caso, de la hermana de un futbolista. El gobierno se moviliza. Pero cuando denunciamos 100 desaparecidos, 10 desaparecidos diarios, nadie se moviliza. Entonces queremos que el trato sea para todos de la misma manera, sea rico, sea pobre. Esa es la justicia. La justicia es un derecho para nosotros, lastimosamente, la justicia se ha convertido en una mercancía de lujo que está en el mejor supermercado donde el que tiene una tarjeta de crédito buena la puede comprar. No, señores. La justicia es un derecho humano y por eso exigimos ese derecho humano para los familiares de desaparecidos, para las víctimas desaparecidas y para las víctimas indirectas que somos los familiares. Listo, muchísimas gracias Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC. Muy amable, gracias por su tiempo. Gracias Patricia, ha sido un gusto. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión. Gracias. 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 Gracias.